Pablo Lai compartió que descansará un tiempo de los escenarios para enfocarse en el bebé que espera a su pareja a pocos días de que terminen las grabaciones de Por Siempre, Mi Amor. Híjole, por lo pronto, los primeros meses quiero ser papá, ¿no? No quiero dedicar a ser papá los primeros meses, estoy ahí viendo unas cosas de teatro, pero quiero, creo que ahorita hay tiempos más importantes que tengo que respetar, que es la llegada y quiero estar ahí en los primeros momentos, ayudar en lo que más se pueda estar, vamos a estar ahí y, bueno, vamos a hacer cosas que me permitan hacer eso, entonces todavía no estamos bien sabiendo qué va a ser, yo lo que quiero ahorita es ser papá un ratito. El actor se confesó nervioso y emocionado ante la llegada de su primer hijo, programado para el mes de junio. Faltan dos mesesitos, ya falta poquito, sí, de repente me levanto en la mañana y me da un nervio ahí, creo sé qué es, yo creo que es como ansias, ¿no? Ya quiero que llegue, ya quiero que esté aquí, ya quiero ver la cara, ya lo quiero conocer, creo que es un momento bien padre, un momento que, híjole, que no me imaginé nunca, no sabía ni cómo era ni cómo se iba a sentir, se siente increíble, me encanta, estoy feliz. El sinaloense aseguró que cuidará cada detalle de la llegada de su primogénito junto a su pareja. Ni tiempo, ni tiempo para comprar todo, pero bueno, ya terminamos prontamente de grabar. Finalmente Pablo desmintió que ya exista nombre para el bebé, como se comentó en un programa de radio. Ya estamos en eso, creo que ya que se llame así, porque he cambiado de nombre como 25 veces, entonces ya que, ya que, ya que se llame, así ya he registrado, ya les voy a decir cómo, porque si no, ¿para qué te digo ahorita uno y pasado ya es otro y luego se termina llamando de otra manera? Pero ya, ahí está, tenemos varias opciones, pero hay uno fuerte, uno fuerte, pero yo creo que, que, que ya no voy a decidir por eso. Héctor Vargas hoy. Pues mira, la torta bajo el brazo, ¿no? También lo he visto. Qué bien diciendo, felicito. Y este muchacho tan guapo y talentoso. Es una gran persona, gran amigo. ¿Qué pasa? Muy joven para ser papá también, ¿no? Pero qué bonito. Antes que yo nunca haya edad, ni antes ni después. Exacto. Los niños llegan cuando, cuando ellos, cuando ellos mandan, ¿verdad? Es más, sorpréndenos, Pepillo.